Robar entre nubes, cada vez más lejos, estelas de luz, apenas un reflejo. El tiempo que gira, más allá de mi cuerpo, el suelo no alcanza, este es el momento. El suelo, como el viento, busco, creo, siento, que no hay nada que nos pueda detener, decididos a un nuevo amanecer. El suelo, como el viento, busco, creo, siento, vamos a romper la ley de gravedad, el destino, desafiar la realidad. Vuelo, vuelo como el viento, busco, creo, siento, vuelo como el viento, vuelo como el viento, busco, creo y siento. ¡No, no, no! Rodar y rodar, el laberinto, buscar y buscar, ser uno, ser distinto. La velocidad atapa el movimiento, la luna que brilla en cada pensamiento. Vuelo como el viento, busco, creo, siento que no hay nada que nos pueda detener, decididos hay un nuevo amanecer. Vuelo como el viento, busco, creo, siento que no hay nada que nos pueda detener, decididos hay un nuevo amanecer. Vuelo como el viento, busco, creo, siento que no hay nada que nos pueda detener. Vuelo como el viento, busco, creo, siento que no hay nada que nos pueda detener. Esa es la realidad.